La Mismita Si me quieres corazón, sigue, sígueme nomás Si me amas Cholito, júrame pronto mi amor Si me quieres corazón, sigue, sígueme nomás Si me amas Cholito, júrame pronto mi amor Mi amor, yo te amo No sufras más Cuántas veces te he dicho, te quiero mi Cholito Cuántas veces te he dicho, te adoro mi Cholito Porque oscuro te quiero con todo mi corazón Porque oscuro te adoro con todo mi corazón Amor, por donde quiera que tú vayas, siempre te amaré Te lo digo yo Y llegamos también a los rincones Si los chismes te cuentan, tú no debes de creer Si los chismes te cuentan, tú no debes de creer Si los chismes te cuentan, tú no debes de creer Y llegamos que no debes de creer Y llegamos también a los chismes te cuentan, tú no debes de creer Y llegamos también a los chismes te cuentan, tú no debes de creer Si me quieres corazón, tú debes confiar en mí Si me quieres corazón, tú debes confiar en mí Si el destino nos toca, puedo ser tu esposa Si el destino nos toca, puedo ser tu esposa Si yo muero primero, en el cielo yo estaré Si yo muero primero, en el cielo yo estaré Guardando las esperanzas, que llegarás mi vida Guardando las esperanzas, que llegarás mi vida Nadie sabe el destino, pero así es la vida Hasta la próxima, mi gente linda Muy pronto volveré ¡Suscríbete al canal!